El encuentro va a ser mañana, Nelson, pero ya hay mucha gente esperando, acampando para conocerla a ella, que la conocimos acá en Telenoche. Efectivamente, la nota que hizo Gustavo Barco, que le dio dimensión nacional a Leda, que estaba ahí en Santa Fe, ¿la recordamos? Por favor. Hace ocho años que estoy transitando todo lo que es este carisma, no es ningún poder. ¿Un carisma qué es? Y es un don de Dios, es un don de Dios. Me parece que lo más importante es poder comunicar a la gente que Dios está, que Dios está en medio nuestro. Y bueno, esto no es poder llegar a gente que no conoce. Yo puedo dar mi testimonio, he tenido dolor de cabeza, terribles dolores cabeza. Hace un mes y medio ni cuenta me doy del dolor de cabeza, de nada, no existe dolor de cabeza. A mí no me sale una palabra, la miro y agradezco. No, 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 yo salgo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Dios primero me rescató a mí y bueno, hoy yo salgo a donarme por Él, por amor a Dios. ¿Quién es Leda? Es esta mujer que veíamos en la nota de archivo y en imagen. Tiene 44 años, tiene cinco hijos y es de la ciudad de Rosario. Efectivamente, es laica y se le atribuye el don de la sanación. Además está avalada por la iglesia católica y es conocida como la sanadora de Rosario. Es famosa por su canto. Bueno, y hay mucha expectativa por lo que va a pasar mañana ahí en santos lugares. Ana. Nelson, Domi, acá estamos y vamos a escuchar a la gente. Los que llegaron primeros, ¿desde cuánto tiempo hace que están acá? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Me siento al lado tuyo, qué frío, ¿qué hace? Sí, mucho frío. ¿Preparada? Preparada. Bueno, conté un poquito. El compañero está desde el martes, somos un grupo. Ah, un grupo. Un grupito. Vinieron el martes, el miércoles, hace mucho frío. ¿La conoces a Leda? La conozco a Leda. Contame tu historia. Bueno, mi historia empieza con este canal, que salió una nota. Teníamos un familiar muy grave, muy grave en la terapia y volvieron a repetir otra vez y nos miraba con mi marido y dijimos, vamos. Era tanta la devoción de la gente, el periodista experimentó, entonces dijo, bueno, vamos, el no, ya lo tenemos, así que bueno, vamos. Bueno, llegamos, no sabíamos, no sabíamos dónde era la iglesia, no sabíamos nada, no fuimos y, ¿cómo se llama? Llegamos a las dos de la tarde, a las doce y media entramos a la iglesia y llevamos la foto nada más de él. Él se llama Juan, Juan Juárez. Lo operaron de un tumor en la cabeza, lo operaron cinco veces porque se complicó y la verdad que lo daban por desahuciado y dijimos, vamos a hacer algo. Es un familiar. Llevaron la foto con Leda. Y a los diez días me dice, salió de la terapia, está en una sala, al mes me dice, hay posibilidades de que lo pasen en un centro de rehabilitación y hoy te cuento que está en su hermejito con su gente, se está rehabilitando, vio a sus hijos después de seis meses, lo pudo reconocer, le falta hablar porque tocaron las cuerdas vocales. Vamos a decir que esto fue un milagro, que esto viene de parte de la edad. O sea, aparte, todo el pueblo, todo el pueblo también pidió, su hermana, cada uno con su religión. Y hoy vienen a agradecer. Nosotros fuimos a Leda nuevamente, le agradecimos, vine a pedir por un familiar, también se alivió. Y bueno, ahora venimos a pedir por mí, tengo una esclerodermia, el doctor Nelson está con ustedes, ¿no? Nelson Castro, claro, sí. Él sabe lo que es una esclerodermia, Nelson. Sí, claro. Así que estoy con los guantes, el gorro, todo, ¿eh? Todo preparada, cuidarme. Y bueno, acá, fiel. Esperando a él. Esperando a Leda. Y es una... Es algo... No se puede decir porque es una emoción, una cosa, no sé. Pero es ella que le transmite Dios. Ella nos dice, ustedes no vengan a ver a Leda. Abran su corazón y Dios entrará. Así que... Gracias. Vamos acá. Vamos a buscar otro testimonio porque... Te mando un beso, Domi. Un beso, preciosa. Y acá tenemos, bueno, te mando un beso, te mando un beso. Bueno, el martes llegaste. Sí, el martes a la mañana. Contame un poco. ¿Por qué venís? Fe. Mucha fe. Yo la conocí a Leda en Rosario y de que la vida a Leda me cambió la vida. ¿Y ahora venís por segunda vez? No. No, varias veces. ¿Hay algún caso en particular que vos necesitabas que ella te vea? Sí. ¿Qué te pasa? Problema a la vista, la columna. Hoy estoy re bien. Y abrigadísimo para aguantar la noche. Dos medias térmicas, no, terrible. Vamos a ver, mirá, estas son las primeras personas que van a ver a Leda, ¿no? Imagino que van a ser los primeros. Llegaron. ¿Cuándo? Yo hoy, pero bueno, él ya está desde el martes. Se van turnando. Nos vamos turnando. Sí, yo la primera vez y la verdad que tengo mucha expectativa y mucha fe en Leda. Contame qué necesitas, por qué la venís a ver. Y yo tengo un problema oncológico, tengo un cáncer de mama. Estoy, ya pasé quimio y ahora estoy transitando por rayos. Y nada, toda la fe en ella, toda la fe puesta en ella. Esa es la tercera. Sí. Sí. Vas a pasar la noche acá y mañana a la vez. Y mañana, sí, ansiosa. ¿Y dónde sos? Esaiza. Esaiza. Bien, pasamos a las primeras, las afortunadas. Llegaron, ¿cuándo? También el martes, ¿cómo fue esto? Sí, también con ella venimos de Esaiza, sí. ¿Tu nombre y por qué venís? Y yo vengo por problemas de mis oídos, que estoy perdiendo la audición y con mucha fe. Sí. ¿De Esaiza también? De Esaiza también. Y la primera, ¿eh? La primera. ¿Vas a entrar primera vos? Ojalá, Dios quiera que sí. Contame lo tuyo. Vengo de Esaiza también. Y nada, por problemas de los huesos. Y bueno, más que nada, para pedir por la salud de mi mamá. Y bueno, con mucha fe, estamos acá con mucha fe. Con mucho frío, pero todo sacrificio vale la pena. Se aguanta. Vieron preparados, mirá lo que es la frazadita. Nueve grado ahora. Primeras térmicas, imagino. Es impresionante. Algunos vinieron, les digo, Domi, Nelson, Carpita. Han montado como una especie de kiosquito, pancito, queso, todo. Porque hay que aguantar. Sí, Nelson. ¿Podés caminar y mostrarnos cuán larga es la cola mientras vas recogiendo testimonios? Mirá. Vamos por acá, ¿eh? Vamos a... Voy a caminar medio rápido para que ustedes puedan ver. Acá las chicas bien abrigadas, muy bien ahí, con gorrito y todo. Acá ya de a poquito van, salen a caminar un poco. Esa es la modalidad, ¿no? Mueven un poquito las piernas y después regresan. Vos venís por... Por reemplazo. Vinieron mis tías, mi mamá. Y bueno, ahora se fueron a descansar y venimos nosotras a reemplazarlas. Bien, ¿por algún caso en particular venís por vos o por...? Por mi hermana. Bueno, venimos por mi sobrina. ¿La conocés, Aleda? No la conozco personalmente, pero escuché bastante. Bien, gracias, ¿eh? Vamos, Nelson, Domi, les voy a mostrar un poquito cómo sigue esta fila y cómo está armado todo. Hasta acá llega el vallado y después empiezan todas las reposeras y hasta incluso las carpas. Ahí tenemos colegas también que están haciendo notas porque, claro, es tan larga la fila. Y acá da toda la vuelta, ¿eh? Vamos a... Da toda la vuelta y ahí vamos a poder encontrar ya llegando al final de la gente que llegó última y que se va turnando con otros para poder aguantar la noche, imagino. Bueno, vamos a pasar por acá. ¡Uh! Te armaste la camita, te armaste la camita. Acá estamos re bien, gracias a Dios. Pintame. ¿La conocés, Aleda? Sí, sí. Fuimos a Rosario con mi hija, ella es mi hija. Yo a tu hija no le vemos casi... Las pestañas se están moviendo de tu hija. Sí, viste, siempre me hace el aguante. Así que fuimos a Rosario y la verdad que fue un cambio de salud, prosperidad. La verdad que no hay palabras. Me emociono. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos acá y nos quedamos para Telenoche charlando con la gente. Mañana entonces a las 12 del mediodía, Leda va a estar con su misa de sanación y después recibiendo a todas las personas que vengan a santos lugares. Gracias, Ana. Realmente un fenómeno que hemos descubierto aquí en Telenoche y que la gente también lo descubrió. El valor de esa nota que hizo Gustavo Barco, ¿no? El impacto que ha tenido en la gente. Seguimos.